Muy buenas tardes a todos y a todas las que nos acompañan esta tarde. Estamos hoy desde el Teatro de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, que es siempre la casa del Centro de Periodismo Investigativo. Mi nombre es Carla Minet, soy la directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo y el proyecto que presentamos hoy es posible gracias al apoyo de Filantropía PR, que hace tres años apoya de forma decidida los esfuerzos del CPI para fiscalizar la recuperación tras el huracán marino. Como parte de esas iniciativas que buscan la rendición de cuentas y el cambio social, además de las investigaciones que publicamos en la página loschavosdemaria.com, se comisionó el informe que presentamos hoy. Sin información ante el desastre, gestión de la información para el manejo de riesgos socioambientales en Puerto Rico. Quiero agradecer también el apoyo consistente de la Facultad de Derecho de esta Universidad Interamericana y el Instituto de Derechos Humanos, así como el proyecto de acceso a la información de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad, que son colaboradores indispensables de nuestra gestión de búsqueda de una mayor transparencia. Además, agradecemos al periódico Metro, que publicará en su edición impresa mañana, jueves, un resumen de los hallazgos de este informe. Durante el proceso de la emergencia y luego de la recuperación por el huracán María, el Centro de Periodismo Investigativo ha tenido que ir múltiples veces a los tribunales, al de aquí y al federal, para conseguir acceso a documentos públicos que el gobierno se ha rehusado a entregar. El caso más conocido por su impacto y consecuencias es el de la base de datos de causas de muerte que se solicitó tras el huracán. Lo que quizás no sepan muchos es que después de ir al tribunal para lograr obtener ese documento, junto a la cadena CNN, por el que ya habíamos demandado en 2010, tuvimos que ir de nuevo el año pasado a pedir lo mismo. En el caso que llevamos contra salud en 2009, salió a relucir que las únicas estadísticas de mortalidad disponibles al público tenían cuatro años de retraso. En ese caso, se tuvo que solicitar acceso a los datos preliminares que manejaba la agencia, utilizando los certificados de defunción que recopilaba a diario, y se logró obtener datos hasta 2009. A pesar de que las abogadas del gobierno reconocieron que la información nunca debió ser denegada, dijeron que no podían entregar nada más reciente porque simplemente no había personal para meter en las computadoras la información de los certificados de defunción. O sea, que el gobierno hasta ese momento tomaba sus decisiones de política pública de salud para la población a ciegas y con información vieja. Este es un caso emblemático, que nos deja ver los múltiples fallos sistémicos y cómo están atados a la disponibilidad de información oportuna y de calidad. También hemos tenido que ir al tribunal en el contexto de la recuperación para pedir los planes de emergencia del gobierno central y del departamento de salud, incluyendo el plan operacional conjunto para incidentes catastróficos de Puerto Rico. Esto nos llevó a saber que no estaba listo el plan de emergencias para todas las agencias de gobierno y también forzó al departamento de salud a publicar además los protocolos para los hospitales en casos de desastre. También fuimos al tribunal para pedir información sobre el estado de los puentes, antes y después del huracán. De qué nos enteramos al analizar los datos de que la mayoría de los puentes impactados por el huracán María ya estaban en estado crítico por falta de mantenimiento antes del huracán. Información sobre el uso de los fondos de recuperación por el departamento de educación. Esos también los fuimos a pedir al tribunal. Datos sobre las denegatorias de FEMA para los solicitantes del programa de asistencia pública. Entre otros detalles sobre las respuestas de esa agencia federal al huracán, lo que conllevó una demanda contra FEMA que todavía hoy está vigente. Y por último, el informe sobre el almacén de suministros encontrado en Ponce, una demanda que llevamos junto a la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. También estamos en espera de solicitudes de información, de respuestas a solicitudes de información sobre querellas de acoso sexual y laboral en las oficinas de FEMA de Puerto Rico, la lista de subcontratistas que han recibido dinero de recuperación con las fechas de contratación y otros detalles. Sin lugar a dudas, el proceso de recuperación ha estado lleno de opacidad y de falta de información. Hay tantas otras instancias adicionales que lo reflejan, como los pescadores. Ante la poca transparencia del Departamento de Recursos Naturales con los fondos de recuperación, la Asociación de Pescadores, FEBDEMAR, presentó una querella ante la NOA para tener acceso a los documentos que Recursos Naturales le había entregado en relación a estos fondos. También llevaron una demanda contra el Departamento de Recursos Naturales que resultó a favor de los pescadores para acceder a todos los documentos utilizados en la elaboración de la propuesta bajo evaluación de la NOA. O como el programa de vivienda, para eso también hemos tenido que pedir información que no ha estado disponible. El CPI supo que las quejas sobre el programa Tu Hogar Renace llegaron a la oficina del Contralor, quien dijo que en lugar de hacer una auditoría, hizo una monitoría, la cual no ha hecho pública. Cito, no fue una auditoría oficial, ya que la muestra no fue científica, como lo exigen los estándares del Generally Accepted Government Auditing Standards. Es por eso que no lo tenemos público, porque no fue una auditoría, fue una monitoría para poder conocer y revisar las denuncias de ciudadanos en contra del programa, dijo la Contralora Yesmín Valdivieso al CPI. Este recuento que he hecho solo viene al caso para mostrar cómo hemos estado sobreviviendo durante los pasados años a la carencia de información fundamental de esa que salva vidas, de esa que le provee techo a la gente. Y es un problema que existía antes del huracán, se agravó durante el huracán y ha persistido después. Por eso estamos aquí hoy para hacer un ejercicio bien importante. Cuatro investigadores que vienen de distintas disciplinas y experiencias hicieron un ejercicio crítico, necesario, no pasar la página, no dejar que se borre la memoria histórica del peor trauma en la historia reciente contemporánea del país. Y lo han hecho de forma crítica, usando su mejor juicio o conocimiento desde sus respectivos campos, con una mirada anclada en los derechos humanos. Por más dura que haya sido esa etapa en las vidas de la mayoría de los puertorriqueños, había que mirarla con ojo quirúrgico para identificar lecciones, hacer propuestas que nos lleven a tomar acciones correctivas. Queremos que estos hallazgos sirvan para crear una conciencia colectiva e institucional en el país sobre a qué debemos aspirar en términos de datos e información en momentos de desastre. Un país que todos los años enfrenta una feroz temporada de huracanes no puede vivir de espaldas a esa realidad de la crisis climática y tener estados de emergencia y decepción para todos cada vez que llega un huracán o terremoto. Debe haber una zapata que sostenga la capacidad operacional del gobierno y eso debe incluir darle a la gente la información que necesita para enfrentar los desastres. Anette Martínez Orabona, capitana del equipo, Luis Avilés, Marinilda Rivera, Luis José Torres Asensio, los cuatro investigadores que aceptaron el reto de hacer este informe, nos acompañan hoy para desmenuzar sus hallazgos con el colega y amigo, Mario Roche, periodista y profesor universitario. El informe sin información ante el desastre nos apunta hacia algunos de los huecos más importantes de información que no estuvo disponible o que no estaba disponible para quienes la necesitaban en el momento en que se necesitaba, que no era útil en la manera en que se presentaba o que no estaba actualizada o que no se proveyó de forma errónea o que se dejó de recopilar. Este informe está disponible en loschavosdemaria.com y está en su versión completa, descargable, también hay un resumen ejecutivo y el suplemento que se publica mañana en el periódico Metro. Yo les agradezco de antemano a este grupo de trabajo porque creo que este informe nos ayuda a poner asuntos en perspectiva y establece una referencia importante sobre estos temas y con eso les escuchamos. Gracias. Saludos, bienvenidos a la presentación del estudio sin información ante el desastre, gestión de la información para el manejo de riesgos socioambientales de Puerto Rico. Soy Mario Edgardo Roche y estoy muy honrado de haber sido invitado para participar en esta actividad tan especial. Estamos a 48 días del inicio de la temporada de huracanes. ¿Y dónde estamos en términos de la información sobre el manejo de riesgos y desastres socioambientales? ¿Qué información hay disponible? ¿Qué coordinación existe entre las entidades responsables en el manejo de las emergencias? Y por otro lado, ¿qué participación tiene la ciudadanía en la preparación y difusión de información para enfrentar un desastre socioambiental? Es un desastre socioambiental porque se combina el fenómeno o expresión de la naturaleza y la gestión que hace el gobierno y los ciudadanos de la emergencia. Y claro, el riesgo no afecta a todos por igual. La brecha económica y social puede hacer que un riesgo perjudique más a un sector que a otro. Esta investigación se enfocó en cuatro ejes temáticos particulares. Salud, energía, seguridad pública y vivienda. ¿Qué tipo de información requiere el Estado y la ciudadanía para realizar una preparación adecuada ante un desastre socioambiental? Esa fue una cuestión clave que se trató en el trabajo. Los investigadores hicieron un análisis de fuentes documentales y fuentes humanas. Es decir, llevaron a cabo una serie de entrevistas semiestructuradas, entrevistas en profundidad, excepto en el renglón de seguridad. Y uno de los principales objetivos del estudio fue identificar la información oculta, la no difundida, la que era de calidad, la de mala calidad o la que no existe. Como expresó la compañera Silvia Álvarez Curbelo en un artículo que publicó en el año 2018, titulado, Yo no vuelo a nada. El rastro de los sentidos en la comunicación del desastre, que se basó en un trabajo precisamente que llevó a cabo el CPI sobre el manejo de la emergencia, cito, El gobierno de Puerto Rico reprobó en su comunicación de riesgo antes, durante y después de María y enfrentamos operativos de silenciamiento, de indiferencia, de eufemismos y evanescencias en torno a los desaparecidos del huracán. Como se ha dicho antes, este trabajo forma parte del esfuerzo del Centro de Periodismo Investigativo para reivindicar el derecho y el acceso a la información, para exigir rendiciones de cuentas y fomentar esa cultura en la ciudadanía y para promover precisamente eso, una cultura cívica activa y consciente de los problemas que nos preocupan a todos. Quiero presentarles formalmente a los compañeros que estuvieron a cargo de este gran trabajo. Primero que nada, Anet Martínez Orabona, que trabajó particularmente con el área de energía eléctrica. Buenas tardes. Anet es abogada especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es la investigadora principal del proyecto, encargada de coordinar y manejar el protocolo de investigación y asegurar la implementación de las diversas etapas del estudio. También contamos con Marinilda Rivera. Buenas tardes. Ella trabajó particularmente con el área de salud. Marinilda es catedrática en la Escuela de Salud Pública, ha realizado múltiples investigaciones sobre temas relacionados al manejo del trauma, el estigma, acceso y desigualdad en temas relacionados a la salud física y mental. En este proyecto de investigación, ella funge como po-investigadora especialista en temas de salud, desigualdad y acceso a servicios médicos hospitalarios. Ella también desarrolló junto al equipo de investigación la metodología, la implementación de la investigación de campo y el análisis de los hallazgos. Quiero también presentar a Luis Avilés, él estuvo a cargo del tema de seguridad, es doctor en salud pública, en especialidad en bioestadística y política pública, es profesor catedrático retirado de la Universidad de Puerto Rico, recinto de ciencias médicas, y en este proyecto funge como co-investigador especialista en el análisis de políticas públicas, manejo de estadísticas y uso de información por parte del gobierno para el manejo de temas de seguridad durante la emergencia. Y finalmente el compañero, el abogado Luis José Torres Asencio, estuvo a cargo de los temas de viviendas, abogado y profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, donde imparte cursos de derecho constitucional y co-dirige el proyecto de acceso a la información. En este proyecto de investigación se desempeñó como investigador especialista en temas de manejo de y acceso a la información pública en situaciones de emergencia, así como sobre el derecho a la vivienda y la prevención del desplazamiento forzado. Muchas gracias. Quiero antes que nada felicitarles, como les había comentado en la conversación que tuvimos en la previa, es un trabajo muy revelador, muy contundente y muy conmovedor, muy conmovedor. De pronto retrata todo lo que vivimos en ese periodo. Quería anunciarles a los que nos están viendo, a los usuarios, los cibernautas, que pueden ir enviando sus preguntas, ¿verdad? Según se vaya desarrollando esta actividad, a la página de Facebook del Centro de Periodismo Investigativo, como anunció Carla, ya el documento en sus dos versiones, la versión corta y la versión larga, está en la página web de Los Chavos de María y mañana se va a estar publicando en el diario Metro un informe noticioso sobre este trabajo. Vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer es que vamos a organizar esta conversación en dos puntos principales. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas o las reflexiones que debemos tomar nota con relación a lo que se encontró y unas reflexiones finales? Luego, entonces, pasaríamos a la sección de preguntas y respuestas con ustedes, los cibernautas, que nos están viendo. Quisiera comenzar contigo, Anette, el área de energía eléctrica tan vigente, tan importante, tan presente en nuestra vida cotidiana. ¿Cuál, a tu juicio, fue el principal hallazgo de este trabajo en lo que concierne al área de energía eléctrica? Buenas noches, Mario. Buenas noches. Buenas noches a todos y todas. Este fue un trabajo, ¿verdad?, que nos tomó dos años. Y en el caso específico de energía eléctrica, si tenemos que dar así como un diagnóstico general, como me pides, tengo que decir que a pesar de que uno tiene algunas ideas, ¿verdad?, de la falta de información, luego de haber hecho este estudio, realmente fue bien sorpresivo darnos cuenta que la falta de información en nuestra principal institución, ¿verdad?, sobre acceso a energía, es abismal. Con eso quiero decir que la falta de información se da a todos los niveles. A nivel interno, a nivel externo, a nivel interagencial, en relación con municipios y en relación con las comunidades. Eso a grandes rasgos, ¿verdad?, es como un diagnóstico general. Cuando nosotros vamos a ver, ¿verdad?, los hallazgos en las distintas, en sus distintas expresiones, comenzamos, por ejemplo, con algo tan básico como los planes de emergencia. Y con eso, desde el inicio nos damos con un gran obstáculo, porque la Autoridad de Energía Eléctrica no publica los planes de emergencia, no actualiza los planes de emergencia, no los discute ni siquiera a nivel interno. Nos encontramos con problemas bien amplios. En el tema específicamente del plan de emergencia, buscamos el plan del 2017, no está en ninguna parte. Lo que logramos realmente acceder fue un plan de emergencia de la autoridad que data del 2013. Quiere decir que la autoridad estuvo por lo menos cinco años sin actualizar sus propios protocolos para la emergencia. Y eso es importante porque esa es información en esencia pública, pero es información necesaria para la misma autoridad saber cómo va a atender la emergencia, pero también para que la comunidad, las otras instituciones que también proveen servicios esenciales, sepan cómo van a comunicarse con la autoridad y cómo lo van a coordinar. Así que, comenzando por ahí, podemos ver durante el informe, vemos como una especie de cadena, un efecto domino sobre las distintas faltas y ausencia de información. Durante esta investigación, nosotros hicimos entrevistas tanto a empleados de la autoridad, gerenciales de la autoridad, personas de las comunidades, porque de comunidades afectadas, y tenemos el hilo en común incluso de los funcionarios de la autoridad que pudimos, que logramos esto entrevistar, es que en efecto hay un reconocimiento de que hay una ausencia abarcadora, no solo de información, sino también de poder comunicar la información correctamente, ¿verdad? Es lo que se denomina como la comunicación de riesgo, que es la que necesita la esfera pública, la ciudadanía, con respecto a qué debemos saber en un contexto de emergencia, en un contexto de peligro, ¿qué hay con respecto al tema de la salud, Marín Ilda? Estamos aquí agarrando el micrófono. Gracias, gracias María. Debe quitarme. Bueno, el tema de salud, ¿verdad? Yo creo que surge un poco una continuidad al trabajo que ya el CPI había levantado a través de un reportaje, ¿verdad? Con los muertos de María también. Pero ciertamente cuando miramos el tema del acceso a la información, pues nos damos cuenta que no había ningún plan para el manejo de pacientes con condiciones crónicas en nuestro país. De hecho, posterior a esta experiencia del huracán, organizaciones se reunieron, Consejo Renal de Puerto Rico junto a otras organizaciones de pacientes y pacientes también se unieron dada la falta de respuesta por parte del Estado y de percatarse de que estaban totalmente ausentes en la discusión de cómo se maneja la emergencia y cómo se dan los procesos de recuperación en el país post-huracán María y huracán Irma. Ellos se dan a la tarea de proponer un plan de atención de emergencias para pacientes de diálisis. Así que este plan se generó en colaboración con la Comisión, la Cámara de Representantes, particularmente la Comisión de Salud. Lamentablemente, no tuvo peso de ley. Por tanto, eso hasta el sol de hoy no ha tenido ningún tipo de vigencia a pesar de la experiencia que ya habíamos tenido en el 2017 cuando sabemos, de hecho un estudio que también surge de toda esta investigación es que las estadísticas a nivel de muertes que se reflejaron entre septiembre de 2017 y junio de 2018, 1,600 muertes están relacionadas con problemas del sistema renal. Así que mucho tuvo que ver, María, la falta de información de cómo se iba a manejar esta población particular, no solamente pacientes de diálisis, que el informe van a ver que nos enfocamos más en esta población porque sabemos que fueron de las que más sufrieron las consecuencias, sino de otros pacientes con condiciones crónicas como por ejemplo pacientes encamados, personas que tienen pacientes sobrevivientes de cáncer, que dependen incluso de maquinarias, ventiladores para poder entonces preservar la vida, pues obviamente no existe en los protocolos. Interesantemente, un plan que se aprueba ya en el 2019, lo que le conocen como el POSIC, el plan operacional, si a raíz de esa experiencia entonces incluye y obviamente el cabildeo de las organizaciones y los pacientes, que esta parte es bien importante, de cómo la ciudadanía también, ¿verdad?, se levanta y exige visibilidad, exige acciones concretas. Y pues ciertamente ahora, en ese plan que se aprobó en el 2019, ahí sí está algo de la atención a los pacientes de diálisis. Previamente, no sabemos, porque como bien menciona Carla, como bien ha mencionado Annette, lo cierto es que ni siquiera hemos tenido acceso aún a cuál fue el plan de manejo de emergencia que estaba en aquel momento vigente cuando los huracanes. Así que, algo de eso, ¿verdad?, hay muchísima información que está contenida en el informe, pero pienso que a grandes rasgos, ciertamente, no solo la falta de información, que hay una dejadez en producir información importante y necesaria, y eso crea, como nosotros decimos en nuestro informe, ¿verdad?, es parte de una responsabilidad organizada y un riesgo manufacturado adrede, ¿verdad?, que pone en riesgo la vida y la salud de mucha gente y eso fue lo que pasó y las cuatro mil y pico de vidas que perdimos durante esos huracanes, muchos de ellos y ellas eran pacientes de diálisis, pacientes renales. En Vieques, el 50% de los pacientes de diálisis habían muerto a diciembre de 2017. así que eso a grandes rasgos. Avilés, te tocó atender el asunto de la seguridad que fue muy particular en ese contexto porque había como unos enfoques extraños con respecto a cómo manejar ese asunto en el marco de la emergencia. Adelante. Sí, cómo no. Quiero plantear que en el caso particular... Discúlpame, no sé si tienes el micrófono encendido. El botoncito rojo, a ver, déjalo presionado, estamos aquí preparando el micrófono de Avilés o, mira, a ver ahora, vamos a usar el micrófono de Marinisla entonces, no hay problema. Puedes soltar ese ahí, estamos aquí en un operativo de logística, no hay problema, vamos a escuchar ahora a Avilés hablar sobre el tema de seguridad. No, si quieres trabaja con el de Marinisla, adelante. Gracias. En términos de seguridad pública, lo que nosotros hicimos aquí fue básicamente un análisis de política pública y tomamos una ruta un poco común dentro de lo que típicamente es el análisis de política pública y esto fue un acuerdo de los cuatro. Típicamente cuando uno analiza una política pública se enfoca sobre todo en que si se logró la efectividad, si lo que se quería lograr con esa política pública finalmente se cumplió. Pero nosotros pensamos que de cara a una información necesaria para lidiar con desastres teníamos que incluir otros indicadores adicionales de información y específicamente son cosas que típicamente en análisis de política pública se dejan a un lado asuntos de equidad y asuntos de rendición de cuentas y en cada uno de nuestros informes incluimos esas dimensiones. En el caso específicamente de seguridad pública me agrada mucho haber escuchado de Marinilda Rivera Díaz el plan POSIC ese es el plan operacional conjunto y de ese plan operacional conjunto nosotros sacamos cuáles eran las funciones bueno quisimos tratar de sacar cuáles eran las funciones de la policía pero Mario esto es un plan que tiene 30 páginas de plan y tiene 200 páginas de anejos así que lo que hay es funciones de la policía desperdigada por las 30 páginas por las 200 páginas no tiene una forma coherente de plantear cuál es el rol de la policía así que desde una perspectiva de política pública nos pusimos a buscar cuál debería ser los roles de un departamento de seguridad pública de un departamento de la policía en caso de una emergencia porque los roles asignados a la policía eran absolutamente incoherentes y de aquí sacamos cinco roles bueno cinco roles que voy a mencionar cuatro de ellos la policía más o menos se lo plantea el sexto vamos a decir lo ignora completamente primero de cara a un desastre la seguridad vial el tránsito es una función fundamental de la policía eso no es una función trivial no es una cuestión de un policía haciendo pasar el tránsito debajo de un semáforo es una cuestión de vida o muerte si hay o no hay acceso en una carretera segundo la protección de los refugios también eso es fundamental y eso no habría mucho que explicar al respecto tercero en aquellos casos donde se justifique que haya un toque de queda que eso también es cuestionable la policía tiene el deber de hacerlo cumplir y eso implica también una serie de información que la policía debería proveer a la comunidad como que cada cual sepa exactamente quienes están y quienes no están exentos de cumplir con el toque de queda cuarto te diría prevención de disturbios prevención de saqueos sobre esto tengo que decir la literatura en política pública y en sociología de los desastres hace claro los saqueos y los disturbios son cosas bien raras luego de un huracán luego de un terremoto de unas inundaciones típicamente eso no pasa eso es más un objeto de la exageración en parte de la cultura popular en parte de Hollywood y en parte de los propios cuerpos policíacos que desean hacer cumplir con una política de vigilancia punitiva que no es necesaria en realidad es un riesgo exagerado porque no hay evidencia de eso y tenemos que decir claro y yo creo que todos lo supimos cuando vimos las filas enormes que se hicieron en Puerto Rico este país es un país sumamente disciplinado comparado con la emergencia comparado con la necesidad aquí no hubo disturbios disturbios en gran escala no lo hubo ni en pequeña escala claro robar plantas es otra cosa eso es una cosa de vamos a decir de robo individual pero disturbio como una acción de un grupo de personas no eso no lo hubo y sin embargo una gran cantidad de recursos no tan solo de la policía la principal razón por la que llegó el ejército de Estados Unidos a Puerto Rico y eso es una cosa que lo vimos todos con armas largas frente a una estación de gasolina una cosa una cosa más en contra de la salud pública no lo puede haber fue simplemente para esa ilusión de evitar disturbios quinto te diría vigilar velar localizar los desaparecidos eso es fundamental y por último y esas son más o menos las cosas que más o menos desperdigadas implícitas tiene la policía en ese informe en ese plan operacional conjunto pero se le escapa una y la presento pero va un poco a tono con la que Carla Minet nos había presentado al principio cuando decía que el gobierno es un gobierno a ciegas y con información vieja en este caso sucede algo peor es un gobierno que está a ciegas porque no quiere ver la información que se le ha presentado uno de los puntos bien claros y bien documentados en la literatura sociológica es que la violencia de género aumenta luego de un desastre hay una cantidad enorme de información al respecto y en el caso de Puerto Rico es sumamente claro las organizaciones que prestan servicios a mujeres han evidenciado claramente no tan solo como se llaman las líneas de ayuda para casos de violencia de género aumentan en cantidad pero literalmente también los casos de mujeres asesinadas y en ese sentido la policía de Puerto Rico o el Departamento de Seguridad Pública ignora esa función de equidad de proteger la seguridad pública sobre todo porque ignora la violencia de género que típicamente aumenta luego de un desastre socioambiental gracias en el caso de Luis José trabajaste con la vivienda se enfoca particularmente en lo que tiene que ver con los residentes en la vivienda pública y también con el problema del obtener o no moratoria de la banca hipotecaria en una situación de extrema vulnerabilidad adelante buenas tardes a todas y todos y bueno primero agradecer el espacio y la oportunidad y el gran privilegio de compartir este proyecto con personas que admiro y estimo mucho como Anette María Milda y Luis Alberto además de seguir colaborando con el centro de periodismo investigativo como yo creo que los cuatro sonamos como discos rayados verdad al identificar como hallazgo principal la ausencia de planificación en el manejo y la administración de estos espacios y lo mismo ocurre en el departamento con el tema de la vivienda el departamento de la vivienda y la administración de vivienda pública no han desarrollado planes que no conciban otra función para el departamento que esté vinculada al manejo y administración de refugio en medio de un huracán es decir no se ha pensado en Puerto Rico estrategias para prevenir el que las personas residen en hogares peligrosos en hogares susceptibles a inundaciones a socavaciones a desplazamientos movimientos de tierra ni estrategias dirigidas para dar a la ciudadanía las herramientas para evitar vivir en esos espacios de vulnerabilidad el gobierno no sabe tampoco en donde están esas comunidades en donde están esas estructuras y descansa en unos mapas que elabora la agencia federal para el manejo de emergencias que no están pensados tampoco en establecer riesgos adecuados para la seguridad de las personas sino están pensados en un análisis costo-beneficio de qué estructuras ameritan que se construyan con seguros privados así que desde el punto de partida tenemos un gobierno que se ha negado y que no quiere recopilar información sobre esto ¿cuál es la consecuencia de ello? bueno pues que entonces tenemos una emergencia en donde no hay mente central en donde esté consolidada toda la información de los damnificados por el huracán tenemos municipios organizaciones sin fines de lucro fundaciones agencias del gobierno central ciertamente la agencia federal para el manejo de emergencias recopilando haciendo estimados y proyecciones de estructuras afectadas viviendas destruidas y no se comunican entre sí entonces se crean programas de ayuda y de apoyo que no parten de la premisa primero que requieren que los damnificados tengan que estar una y otra vez presentando la misma solicitud ante distintos programas y que el gobierno no sabe cuál fue la respuesta de determinado programa así que podemos tener personas que por razón de alguna situación privilegiada pudieron solicitar y acceder a fondos para la reconstrucción de su propiedad y algunos incluso hasta por un valor por encima de los daños estimados pero peor tenemos la situación ¿verdad? de que según datos provistos por la misma Agencia Federal para el Manejo de Emergencias el 81% de las solicitudes de asistencia individual fueron denegadas por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias así que tenemos una población sin acceso a los recursos necesarios para reconstruir y con un gobierno incapaz de enterarse y conocer quiénes son esas personas eso se agrava por supuesto con que el gobierno sabe porque toda la literatura te dice que luego del paso de un huracán o un evento tan devastador como lo fue el huracán María sobre Puerto Rico pues viene ¿verdad? hay un temor hay un riesgo de que se activen procesos de desplazamiento forzoso indirectamente relacionados al huracán hay pérdida de empleo el gobierno revela que la tasa de desempleo en Puerto Rico se duplicó en meses luego a meses a febrero del 2018 se había duplicado y sin embargo el gobierno no piensa en la necesidad de establecer políticas de prevención de desplazamiento la única política de prevención de desplazamiento que estuvo en operación luego del huracán provino por una agencia federal que aprobó una moratoria para los préstamos para la presentación de demandas de ejecución de hipotecas a hipotecas aseguradas por el gobierno federal por la Federal Housing Administration no hubo moratoria ni prevención de acciones de ejecución de hipotecas para hipotecas no aseguradas por el gobierno federal y peor aún no hubo protección alguna para aquellas personas como yo y como muchos de puertorriqueños y puertorriqueñas que no somos dueñas de nuestros hogares sino que vivimos alquilados en el caso de la vivienda pública la situación fue particularmente escandalizante en primer lugar porque bueno vivienda pública vivienda que es propiedad del gobierno así que el que el departamento de vivienda no tenga una política coherente para pensar y proteger y mitigar daños a su propiedad ¿verdad? y evitar situaciones de vulnerabilidad para sus residentes que son residentes que ya están en una posición de vulnerabilidad social y económica por razón ¿verdad? y por eso está en esos espacios pues salta la vista allí un poco el gobierno adoptó una suspensión del pago de renta por tres meses pero no hizo nada sobre casos pendientes de desahucio que estaban en los tribunales de hecho entre el 5 y el 18 de septiembre que para aquellos que no recuerden estábamos luego del paso del huracán Irma sobre Puerto Rico y a días antes del paso del huracán María el propio gobierno presentó en el tribunal de San Juan solamente 60 demandas de desahucio contra residentes de vivienda pública y reactivó la presentación de demandas de desahucio tan rápido como el primero de noviembre del 2017 es decir a poco más de un mes del paso del huracán María así que estaba creando una crisis encima de otra crisis forzando a personas a salir de sus hogares cuando la recomendación principal en esos espacios era aférrate a tu hogar ten un techo seguro del cual te puedas recuarecer así que sí obviamente en el informe pues detallamos muchas más cosas y uno puede seguir hablando estos temas pues son temas que sobre todo Anet y yo hemos trabajado en los últimos años pero bueno una situación sumamente preocupante el estudio como les mencionamos al principio ya está en la página web de los chavos de María en el centro de periodismo investigativo los que nos están viendo pueden ir ya incluyendo sus preguntas en esta transmisión en una sección posterior vamos a estar atendiendo las mismas y respondiéndolas dentro de lo posible ustedes me quieren decir compañeras y compañeros que ese es el retrato de lo que pasó luego del huracán María y de cara a la próxima temporada de huracanes de cara a lo que viene en 48 días ustedes intuyen o pudieron constatar que esto ha ido cambiando o estamos en las mismas Anet mira a ver creo que lo apagaste mira a ver ok hola hola ahora sí bueno pues tengo que decir que en relación al tema de energía pues no tengo que decir lo que todo el mundo sabe ya de que la situación es bien preocupante es bien preocupante porque si ya habíamos identificado problemas de acceso a la información sobre cómo se manejan la toma de decisiones dentro de la autoridad y eso en tiempos normales en tiempos de huracanes y de emergencias pues como vimos en nuestro informe lo que encontramos es falta de información falta de coordinación nosotros no vemos que eso haya cambiado de hecho lo que encontramos es que en la autoridad de energía eléctrica lo que hay es una cultura es una cultura de secretismo de no dar información de no producirla incluso de no recibir información de parte de comunidades que tienen información que dan y que están en mejor posición de identificar cuáles son los problemas estructurales que existen nosotros tenemos testimonios de lideresas comunitarias que trataron de enviar información a la autoridad de energía eléctrica con un inventario de postes caídos y que fue imposible hacer llegar esa información a la autoridad pero de cara a nuestra la situación actual de la autoridad pues es bien crítica lo que hemos visto es que la autoridad es un proceso de privatización a la trágala que claramente se hizo a espaldas de la población incluso a espaldas de los propios empleados de la autoridad de energía eléctrica donde ese proceso de negociación pues desconocemos realmente cómo se dio porque incluso la UTIER y otras organizaciones han demandado para recibir información sobre cómo cómo se dio ese proceso al día de hoy ha sido imposible tener acceso así que nos preocupa nos preocupa también porque la autoridad este es un proceso como dijimos de privatización o sea si antes era difícil hacer cumplir leyes que ya lo dicen esta información que supone que se haga pública que se produzca que esté accesible si era difícil hasta el día de hoy poder hacer cumplir esa función yo no no me puedo imaginar ¿verdad? bajo una administración privada yo lo único que puedo pensar es que esta situación se sigue agravando y es una gran preocupación debe preocuparnos a todos claro es una situación que según se refleja en el estudio va a varias bandas porque por un lado está el problema de la falta de producción de información para el beneficio de la propia entidad pública está por otro lado la falta de cultura de compartir esa información interdepartamentalmente hablando para que autoridad de energía eléctrica sepa lo que está ocurriendo y cuáles son las necesidades de salud y por otro lado ante el vacío de la información está el gran desafío que tienen los medios periodísticos el centro de periodismo reivindicando ese derecho al acceso a la información para poder obtenerla y brindársela a la ciudadanía y que entonces el público tenga una información realmente útil en una coyuntura como esa si Luis querías decir algo si no en efecto yo creo que has dado en el clavo el caso del paso del huracán María sobre Puerto Rico si algún impacto ha tenido sobre los temas de transparencia y acceso a la información es que ha hecho más imperativo que las agentes que entidades como el centro de periodismo investigativo organizaciones sin fines de lujo como mencionaba Carla al principio de su presentación se han visto más obligadas a acudir al tribunal porque las agencias no le son responsivas ante sus solicitudes de acceso a la información el centro ha presentado Carla mencionó mencionaba alguna al inicio 12 demandas de acceso a la información desde el paso del huracán María por Puerto Rico y el proyecto que nosotros tenemos aquí en la facultad de Derecho ha presentado 19 de ellas lo que hemos visto es un aumento en los últimos años en la presentación de estas demandas y lamentablemente hay que decir Puerto Rico cuenta desde hace ya poco menos casi dos años con una ley de transparencia y procedimiento expedito de acceso a la información que se convirtió en ley en un momento muy importante para nuestra historia política pero quizás el momento menos indicado para hablar de transparencia y acceso a la información por lo menos o para promover políticas públicas de transparencia y acceso a la información que el día antes a la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares y esas leyes no han mejorado la situación de la transparencia y acceso a la información en Puerto Rico si en algo han creado obstáculos adicionales un poco es común ahora que las solicitudes de información se tramiten y lleguen a manos del director o el jefe de una agencia a la hora de tramitar ¿verdad? cuando solicitar documentos o información pública debe ser un asunto que esté fuera de consideraciones políticas no fuera de consideraciones de política pública del personal de confianza de una agencia así que lo que hemos visto es que el gobierno no está aprendiendo las lecciones que no solo hay obstáculos estructurales ¿verdad? desde la política pública sino que prevalece esa cultura de opacidad que mencionaba Anet y que tú también traías Mario y es ciertamente preocupante en el caso de la vivienda pues también podemos hablar de que el gobierno de que los ¿verdad? el periodo de actividad sísmica en enero del 2020 y esta pandemia del COVID lo que nos explican lo que nos revelan es que el departamento no parece haber aprendido las lecciones del huracán María porque continúa la falta de publicidad de estos planes continúa la falta de publicidad de esta información además de la indisposición del gobierno a buscar la información que no tiene Marinilda Avilés y en términos de las principales recomendaciones ¿por dónde deberíamos empezar en salud en seguridad? a mí me gustaría antes de entrar a las recomendaciones un poco conectar con lo que traía Anet ¿verdad? de dónde estamos ahora mismo con relación a la autoridad de energía eléctrica y yo creo que ciertamente el gobierno no ha aprendido de algo que quedó muy claro en el sector salud con el huracán el paso de los huracanes Jeremia María nosotros pasamos por un proceso de privatización del sistema de salud y eso fragmentó no solamente los servicios sino la forma en cómo se produce y se comunica la información hay un sector que tiene una información compañías aseguradoras que no la sueltan al Estado el Estado produce una información que no está accesible a la ciudadanía el Estado en muchas ocasiones tiene las manos muy coartadas tratando de acceder a información que produce el sector privado y eso tiene implicaciones directas en cómo planificamos la salud cómo la gente se organiza qué información accesible se le da a través de la prensa para que puedan proteger su salud y su vida si no hemos aprendido de los procesos de privatización y las implicaciones que eso ha tenido en el acceso a la información y ahora vamos a repetir la misma historia con la autoridad de energía eléctrica en los procesos de privatización pues yo creo que lo que preveo es que cada vez más va a ser más imposible acceder a esta información que debería de estar accesible a nuestra gente y que se puedan entonces utilizar para generar planes que pueda salvar la vida de la gente porque ese es el propósito así que cuando se supone que el Estado que sea el garante de estos servicios esenciales y que pueda manejar la información y no lo está haciendo al momento de privatizarlo es peor aún representa un reto mayor porque tenemos las manos prácticamente atadas a cuando el sector privado quiera decidir darle información entonces eso en asuntos como la autoridad de energía eléctrica salud que son servicios esenciales necesarios para la vida y van a haber muchísimas anécdotas en ese informe de cómo se cruzan estas áreas para salvar la vida pues yo creo que definitivamente no hemos aprendido y mirando al futuro cercano con lo que va a pasar con la autoridad de energía eléctrica pues no las vamos a ver muy difícil Aviles pues me interesaría hablar sobre las recomendaciones generales y pues cada uno de nosotros podría abundar específicamente en sus áreas yo también abundaré algo sobre eso en el caso de seguridad pública pero tal vez uno de los puntos principales que tenemos como recomendación es que hay que superar la idea de que la información es un asunto técnico que lo deben producir expertos expertos del gobierno y cuya diseminación debe estar relativamente accesible a un grupo relativamente educado a un grupo de científicos a un grupo de personas a quien se les da acceso a la información una de las cosas bien claras y lo vimos en cada uno de los sectores estudiados es que deberíamos pensar en términos de recomendación en información ciudadana en que el propio ciudadano sea capaz de producir información y eso podría sonar un poquito raro pero voy a dar un ejemplo bien claro que ilustra esto luego de un huracán había comentado una de las funciones de un departamento de la policía o de seguridad pública es asegurar el tránsito asegurar la seguridad vial la seguridad en el tránsito y sería bien fácil pensar que en tiempo real o sea tan pronto un ciudadano se da cuenta que cayeron unos peñones en el medio de la carretera que pudiera hacer que aquí existiese un vehículo una plataforma para que ese ciudadano literalmente diga la carretera 100 está cerrada porque hubo un derrumbe no hay que esperar a que venga alguien de la policía para acotejar ese tipo de información ciudadana es bien fácil de constatar y es bien fácil de comunicar tiene que ser un tipo de ese tipo de información esa apertura que hay para la producción de información que no sea solamente pensada en términos técnicos lo otro que también me parece fundamental es tener claro que la difusión de la información tiene que ser tecnológica es cierto que existe una brecha digital pero de toda formación una cantidad considerable del país tiene básicamente teléfonos celulares aún en tiempos de emergencia siempre uno se le pega a algún vecino y consigue cachetear un teléfono una señal para estar seguro por ejemplo que si yo tengo que ir a un hospital a lo mejor el hospital que me queda más cerca puede ser que la vía esté obstruida y tenga yo que ir a un hospital que me queda mucho más lejos pero que llegaría mucho más rápido y ese tipo de información en términos de producción tecnológica de producción que sea hecha por el ciudadano me parece fundamental y hay que pensarlo no tan solo en términos de seguridad que lo acabo de decir sino en cada una de nuestras partes hay que replantear y con esto lo que diría hay un punto fundamental de todo el informe es cierto que la información está ausente y clamamos por una información que se produzca pero a la misma vez tenemos que pensar que esa información tiene que pensarse tiene que diseñarse tiene que plantearse ahora mismo la información no es un objeto de consideración en los planes de emergencia la información es una cosa que de vez en cuando hace falta y se pone en una esquinita en una nota al cárcel pero el acceso a la información y que el ciudadano sea capaz de producir información tiene que pensarse de hecho Avilés estuve repasando una tesis de maestría que hizo una compañera de Marinir la Marcilín Colón en el 2008 esta tesis se llamaba construcción social de un desastre un análisis de la cobertura en prensa escrita del huracán Georges y fue bien interesante porque en esa tesis ella explicaba que era la ciudadanía precisamente la que se convertía en una de las principales fuentes de información para los medios de comunicación entre otras cosas por la falta de confianza que se tenía en la información que brindaba el Estado y ahí tenemos el episodio del centro del llamado COE luego de María no sé si quieren abundar o apuntar algo más en términos de recomendación principal para si no pasar a las preguntas de la audiencia no sé si quieren destacar o vamos directamente vamos entonces a pasar con las preguntas de los usuarios me parece que Carla iba a inicialmente atender las mismas y si quieren compartir alguna conmigo pues aquí estamos prevenidos sí una de las preguntas que nos hacen es si de alguna manera se puede establecer cuánto le cuesta o ha costado al gobierno su constante obstrucción al negar la información pública en un país quebrado cuánto gasta el gobierno en estos casos buena pregunta alguien que quiera abundar al respecto bueno un estimado como tal es muy difícil producirlo pero si podemos decir que el gobierno invierte anualmente cientos de millones de dólares en contratos para asesoramiento y representación legal en corporaciones públicas a la rama legislativa a agencias independientes que se dedican en gran parte a litigar y a intervenir en solicitudes de acceso a la información algo que es contrario a los objetivos de política pública sobre el derecho fundamental derecho humano de acceso a la información en Puerto Rico y que bueno pues requiere una inversión considerable lo otro es que digamos la falta de acceso a la información requiere entonces la existencia de un régimen ¿verdad? en el caso del gobierno pues de abogados del departamento de justicia empleados de carrera que se dedican entonces a atender nosotros desde el proyecto de acceso a la información ya prácticamente hemos desarrollado relaciones de trabajo con los abogados de la división de recursos extraordinarios del departamento de justicia porque pues por la cantidad de veces con la que nos vemos obligados a intervenir con ellos y por supuesto la existencia de verdad y el congestionamiento de las salas de recursos extraordinarios en los tribunales de Puerto Rico para ver esos casos así que la inversión definitivamente es extraordinaria tenemos acá una pregunta dice ¿se ha evaluado cómo los recortes impuestos por la junta y las medidas como la ley 7 han afectado la capacidad de la producción de estadísticas y de información? Avilés no se ha evaluado como tal pero hay indicios que nos pueden decir en qué dirección va en primer lugar tenemos que tener una cosa bien clara y ha salido en este panel en Puerto Rico hace falta una cultura de apertura de datos que no se tiene así que con la ley 7 o sin la ley 7 mientras no se tenga esa cultura vamos a estar un poco deficientes pero un asunto fundamental de la ley 7 en términos de la producción de estadísticas es lo siguiente típicamente por ejemplo en la junta de planificación había todo un equipo de personas que tenían sobre todo lo que se ha llamado una memoria institucional había todo un grupo de personas que sabía cómo se hacen las cosas cómo se hacen los procesos y de hecho a veces era solamente una sola persona pero cuando esa persona se retiraba adiestraba a otra persona a raíz de la ley 7 ha habido literalmente una pérdida de memoria institucional que afecta no tan solo la producción de estadística afecta muchísimas cosas en todo el quehacer en Puerto Rico y quiero mencionar por ejemplo en el de vista a una emergencia fíjense lo que nos pasó en el caso de esta emergencia de la epidemia de COVID en el departamento de salud no había un programa de rastreo un programa de epidemiología montado con funcionarios de carrera incluso todavía el día de hoy no lo hay se contrata gente nueva a la carrera y sobre todo se contrata por una empresa privada porque no es ni siquiera el departamento de salud el patrono de estas personas fue una empresa privada que en realidad hay un cambio a cambio constante de personas y lo que eso evita es acumular una memoria institucional y acumular un capital humano dentro del gobierno que no tan solo evita la producción sistemática y confiable de estadísticas sino incluso la producción de servicios gubernamentales en general bueno dos comentarios uno era que respecto a eso de la memoria institucional en el caso de la autoridad de energía eléctrica me parece que hay unos hallazgos bien dirigidos a ese problema de la pérdida de empleados de carrera digamos en esa corporación pública y las consecuencias que eso tuvo en el tema de electricidad fueron bien importantes según el acuerdo de los hallazgos si sin duda alguna en el informe se recoge información testimonial sobre la reducción increíble que ha habido en la autoridad en los últimos años la autoridad los empleados de la autoridad o sea ha habido una reducción de recursos humanos y ha habido una reducción también de materiales de personas que conocían cómo ¿verdad? cómo se mantenía el equipo de la autoridad así que el deterioro ha sido generalizado pero en el tema específicamente de la pérdida de memoria sin duda alguna después del huracán ¿verdad? María se sintió fuerte porque más del 50% de los empleados de calle digamos ya no estaban y estamos hablando de personal que llevaba años ¿verdad? Los expertos en el sistema energía eléctrica los tenía la autoridad los tenía la autoridad y con todo este sistema de privatización de reducción de recursos de contrataciones privadas lo que ha hecho es abrir la llave para perder ¿verdad? esa memoria que existía en la autoridad Preguntan aquí sobre los mecanismos ¿cuáles son los mecanismos para identificar las compañías contratadas con fondos de recuperación CBDG DR? Responde tu propia pregunta Bueno la realidad es que el CORT3 la agencia que se estableció para la recuperación tiene un portal de transparencia donde tiene de una forma poco accesible y útil para un usuario común mucha de la información sobre los contratos de recuperación que no tienen que ver con fondos CDBG los de CDBG están en el portal del departamento de la vivienda y en el portal del CORT3 están los que tienen que ver con FEMA en el departamento de la vivienda usted busca a sí mismo CDBG DR y le salen gran parte de los contratos no todos no todos están actualizados si han tenido enmiendas no todos tienen los anejos ¿verdad? todas estas barreras que uno encuentra buscando la información pero algo hay y lo que no haya se puede pedir y la clínica legal le puede ayudar a pedirlo así es que no se amilanen ante ese reto es increíble Carla cómo se ha manoseado esa palabra de transparencia y de acceso a la información qué frivolidad cómo se ha manejado este asunto oye tengo otra pregunta acá que puede ser interesante también atender cuánto de la problemática se debe la problemática que hemos estado discutiendo a la incompetencia de los jefes que son nombrados o contratados por padrinazgo político partidista en vez de por su capacidad administrativa qué intuición tienes sobre esto una gran pregunta Luis bueno yo creo que hay varios fenómenos que quizás no no son objeto de estudio en nuestro informe pero que están ampliamente desarrollados en otra literatura en la literatura de las ciencias políticas se ha hablado ampliamente del concepto de las puertas regulatorias y la idea de que no sólo en Puerto Rico sino que en otras partes se pone a nombrar se nombra ¿verdad? como personal de dirección de estas agencias a representantes de sectores que son regulados por la agencia es decir a entes que por razones de política pública se creó un ente gubernamental para fiscalizar su quehacer y entonces pues bueno pues entran ahí para hacer cambios propundos en políticas públicas que sean fáciles ¿no? o flexibilicen las operaciones de sus antiguos patronos y bueno y que una vez termina su gestión pública regresan a trabajar a ese mismo sector y yo creo que definitivamente eso ha tenido un impacto indirecto en la operación ¿verdad? y en todos los temáticos que hemos desarrollado porque un elemento digamos un hilo conductor de todos estos temas también ha sido las políticas de regulación los cambios en políticas públicas que hemos experimentado y que han abierto el camino ¿no? para dejar agencias incapaces de responder a esta emergencia yo creo que pero por otra parte no podemos invisibilizar y yo creo que la pregunta sobre la ley 7 iba a ella ¿verdad? el fantasma y el fenómeno de la deuda pública que enfrenta Puerto Rico que independientemente de la falta de competencia o las capacidades de nuestros funcionarios vivimos bajo un régimen colonial controlado por una ley federal promesa que ahora digamos le agarra el cuello ¿no? a los jefes de agencia y no solo a través de la ley 7 sino a través de las certificaciones de planes de cumplimiento de planes fiscales requiere unos recortes presupuestarios el despido de empleados gubernamentales que pues lo que nos dejan es con un caparazón de agencias de gobierno que no puede entonces responder tampoco independientemente de las políticas públicas que tenga bien desarrollada así que me parece que para ser justos también pues hay que hablar de eso en estos temas no sé si hay alguna pregunta adicional bueno yo quería hacer un comentario porque Marín Milda comentó ahorita sobre el tema de cómo la privatización del sistema de salud tiene un rol aquí en estos problemas que se plantean de falta de acceso a la información verdad la información por ejemplo en los hospitales en el momento más crítico después del huracán sobre cuáles estaban operacionales y cuáles no este y incluso ahora en la pandemia seguimos viendo ese tipo de problemáticas asociadas a cómo está estructurado nuestro sistema de salud pero también en el caso de algunas de las investigaciones que hizo el centro se notó la falta de compartir información también entre lo que es el gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal en el caso de diálisis específicamente recuerdo que existía una información que había levantado el gobierno federal sobre los pacientes de diálisis que no fue compartida con el gobierno de Puerto Rico ni con los municipios para poder actuar y en cierta forma rescatar a esas personas que tenían necesidades especiales así es que creo también que a veces yo creo que era Luis quien lo señalaba en algún momento que no es solo que la información no esté a veces está y la misma desconexión y falta de fragmentación entre los gobiernos pues también ocasiona que no podamos actuar sobre esa información de hecho es bien interesante como en el estudio ellos manejan una tipología que los que vayan a buscar el trabajo repito está ya en la página de los Chavos de María del Centro de Periodismo Investigativo mañana se va a publicar un informe sintetizado en el diario Metro hay unas categorías que son bien interesantes para que el público eventualmente las vea la información que no existe la información que existe pero que está oculta la información que existe pero ausente la información accesible pero de mala calidad y la información pública de alta calidad hay ahí toda una serie de matices que también tienen que ver con cómo se maneja esa información por ejemplo recuerdo que Avilés me comentaba en la previa de esta actividad de cómo uno podía hablar de esa información de mala calidad cuando se habla de un crimen pasional en el caso de la violencia doméstica así que es bien interesante lo que se va a encontrar no sé si alguna pregunta adicional o algún comentario Marinirla quería decir algo quería comentar un poco lo que traía Carla porque ciertamente parte de la investigación también encontró que las oficinas de Medicare tienen un registro de estos pacientes de diálisis y que en la entrevista de uno de los informantes claves ella decía cómo esa información no se le da no la tiene accesible ni el gobierno ni las organizaciones que atienden los pacientes ni las unidades de diálisis porque ellos lo tienen únicamente para monitorear calidad de servicio que cumple con unos asuntos muy particulares de la reglamentación federal y se recoge para esos propósitos pero que es una información muy rica que pudiera informar mucho ¿verdad? a los planes que se puedan generar el estado de situación de esta población en Puerto Rico etcétera etcétera así que ciertamente lo que tú dices es correcto y que resulta particularmente interesante cuando no lee el trabajo ese problema de falta de aprovechamiento de las herramientas más emergentes ¿no? de aprovechar esa digitalidad de la que se supone que somos parte esa sociedad de la información y el conocimiento para poder circular compartir y producir esa información para el bien común evidentemente ahí hay un desafío tremendo que hay que manejar como decía Aviles hace un rato o sea hay un tema de brecha digital gente que puede tener mejor o menor acceso al internet pero hay que ir sistematizando estos procesos ¿no? Aviles ¿quieres ponerle el acento sobre este punto? Sí sobre esto me parece lo fundamental es lo siguiente dos cosas una nota de cautela en ocasiones una forma de evadir una crisis no de enfrentarla no de resolverla de evadirla es lo que se le ha llamado huir hacia el frente y la idea es y en la policía se ve eso bien claro ellos quieren tener unos nuevos sistemas unos sistemas computadorizados en una ocasión se hizo un experimento para ver dónde salió una bala con unas bocinas y unos micrófonos y unas cosas esa idea de usar la tecnología como una forma de evadir la crisis actual no es lo que nosotros obviamente estamos abogando lo que estamos abogando es por lo siguiente esa información para hacerla accesible a la ciudadanía tiene que hacerse sobre todo disponible rutinariamente no es necesario que tenga que venir al centro de periodismo investigativo a buscar información para que finalmente se haga disponible sino que rutinariamente las agencias en función de sus propios objetivos deberían hacer rutinariamente esa información disponible por otro lado en la medida en que se pueden hacer las cosas en tiempo real una cosa bien sencilla las órdenes de protección podrían estar disponibles en tiempo real una vez una orden de protección por violencia de género se distamina en un tribunal podría estar eso en un repositorio que cualquier refugio en Puerto Rico tuviera acceso inmediato de tal forma que la persona de la cual se quieren proteger no vaya a estar junto con la otra persona en el mismo refugio o intente estar en ese sentido hay muchísimas formas de hacer una información tecnológica accesible y no hay razón por la que pensar que debido a una brecha digital no deberíamos empezar a movernos en esa dirección claro que sí y bueno también está el detalle que comentábamos sobre cómo manejar esa información para un público de adultos mayores por ejemplo en un país que está envejeciendo no sé Carla si queremos abundar algo más creo que ya estamos cerca de la hora en que habíamos prometido despedirnos lo que quiero es agradecer al equipo técnico de aquí del teatro de la universidad interamericana la facultad de derecho Licky Vélez y su equipo al equipo del CPI a Norenith Feliciano a Mariana Reyes a Ríger Lugo a Sharon Tosas a Neth Ramírez gracias a todas por su trabajo siempre y bueno dejar a la gente verdad con la idea de que este informe se publica está publicado ya en internet que mañana habrá una versión impresa en el periódico Metro que circula no solamente en el área Metro sino en otros pueblos de la isla que lo busquen y pueden sacar la parte del centro para conservarlo ese documento tiene una página de gran valor que es el anejo 2 lo que llamamos el anejo 2 es una especie de desglose de las acciones que debe se recomienda verdad que el gobierno tome antes durante y después de un desastre socioambiental para atender las necesidades de información en estos cuatro tópicos que aborda la investigación es casi como un check mark para que los funcionarios de gobierno lo tengan en sus oficinas y creo que puede ser muy útil también para las organizaciones para las comunidades para todos los que trabajamos en contextos de desastre así es que les agradezco mucho a todos ustedes a Mario por el trabajo que hacen y creo que hasta aquí hemos llegado nos despedimos y muchas gracias buenas noches